Bueno, aquí estamos en el consulado y nada más y nada menos que con los amigos de Puchicagril. ¿Cómo ha estado, Fernando? Saludos, buenas tardes. ¿Cómo está Puchicagril todo? Todo bien. Ahora tenemos taparitos de chipilín, taquitos, costadas, chuchitos. Estaba viendo en el reportaje que tienen ahora hasta tripa asada. Sí, tenemos tripa asada. Yo he ido un montón de veces a Puchicagril, pero nunca he comido la tripa. Ahora voy a tener que regresar a comer la tripita. Aquí tenemos que son tamalitos de chipilín. Sí. Y por acá tenemos tostaditas. Aquí son los taquitos dorados. Taquitos dorados. Los chuchitos que están acá. Qué rico se ve eso. La verdad que Puchicagril no podía faltar en una actividad como esta, celebrando las fiestas pastrias. Los chuchitos, para los que no conocen los chuchitos, esos son chuchitos guatemaltecos. Correcto. Muchísimas gracias. ¿Dónde está Puchicagril? ¿Cómo dice? ¿Cuál es la dirección de Puchicagril? 45-23 Sepúlveda Boulevard, en la ciudad de Sherman Oaks. ¿Están abiertos todos los días? Todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las... De lunes a miércoles a las 8 de la noche, jueves, viernes y sábado hasta las 1 de la mañana. Tenemos música en vivo los viernes, sábado y marimba los domingos de 12 a 9 de la tarde. ¿El número de teléfono? 6-6-1-5-8-5-0-1-7-1 o al teléfono del restaurante 818-990-1011. Recuerden, amigos, ellos son Puchicagril. Gracias.